Pues yo vi una película western, también en Netflix, que salió desde este año, es nueva, se llama Más dura será la caída. Es una película de vaqueros, de venganza, en donde en los primeros minutos muestran a una familia y a un villano, que este villano mata a la familia y deja al niño vivo. Este niño vivo va creciendo y se hace más grande y poco a poco quiere poder tener otra vez la verdad y quiere cobrar venganza de lo que le hicieron a su familia. Y pues eso trata la película de cómo este vato va intentando cazar a todos los que estuvieron involucrados con el asesinato de sus papás y poco a poco lo va consiguiendo con ayuda de su novia y de su pandilla que ha formado a través de los años y que además se dedican a robar a los que roban los bancos. O sea, son ladrón que roban a ladrón y a eso se dedican y pues poco a poco va encontrando la forma de poder llegar a la persona que mató a sus papás, al mato que mandó a matarlos y que los mató él mismo. Y pues así avanza, no es que no sé qué va a decir, está chida, me gustó mucho la fotografía, la música, está muy divertida. Les diría más, pero si les digo al final pues ya sería arruinarles toda la película porque al final sí da un giro bastante interesante. Y las actuaciones de todos están muy buenas. Hay dos villanos, hay una villana y un villano. La que lo hace muy bien es la villana. Está muy chida. No sé si es pareja o familiar directo del personaje que le hace del villano principal, pero la neta lo hace muy chido. La neta sí la odias y te da un coraje tremendo. De películas de vacarios, la neta yo no tengo mucha idea de muchas. También salió una que se llama, tiene que haber algo que ver con un perro el nombre, no me acuerdo también de Netflix. Y la única que yo he visto es la de Django, que también va más o menos por ahí, pero eso no tiene que ver por eso, con eso, pero está muy buena. La neta, más duras de la caída, se las recomiendo, está en Netflix, está muy chida. Yo también vi un western y el que mencionaste, El Poder del Perro se llama. Yo quería ver la que acabas de reseñar, pero no sé por qué me incliné más por El Poder del Perro. Y también es un western, pero digamos que más realista, ¿no? Como, no sabría decirte, como deprimente. O sea, algo así, muestran un viejo este no tan colorido, no como el de Django desencadenado. Pero sí, en efecto, yo creo que estas películas van a estar nominadas a varios Oscars. No he visto la que reseñaste, pero igual y no sé, compite por algo, porque suena como de esas apuestas que hace Netflix. A mí me pasó al revés. Empecé a ver La del Poder del Perro y me aburrió. Y después vi esta. ¿Te cansó? Me cansó. En las primeras partes me cansaron. Y después ya vi esta, y después por acción, desde el principio ya hay balazos, y hay disparos, y hay gente muerta. Y a mí mismo es lo que me gusta ver en una película de vaqueros. Y en La del Poder del Perro, pues es más tranquila. Es ver los conflictos familiares y ver cómo van avanzando entre ellos. Pero esta es la de más, más dura será la caída. Si te gusta la acción, y como tú dices, esta es muy, muy colorida. Todas las casas son de colores, las vestimentas son de colores. En la del Poder del Perro, pues tienen un tono más como blanco, más beige, más apagado. Aquí sí hay colores de todo tipo. Y si te gusta la acción, más dura será la caída. Es definitivamente la película western que tienes que ver. Además de que hay muchos, tiene muchas escenas de guiones, muchos monólogos. Que si no te gusta, tanto es, se te va a hacer aburrido. La neta a mí no me gusta, y la adelanté tantito y no afecta nada en mi historia principal. Pero si te gustan, probablemente lo valores bastante. Y está chida. La neta, a mí me gustó más dura será la caída que la del Poder del Perro. ¿Ambas son originales de Netflix? Sí. Como que Netflix está apostando mucho últimamente, ¿no? Sí, de hecho sacaron muchas películas este año. Varias van para competir en los Oscars, se supone. Sí, yo creo que también la de que los Siete Prisioneros también va a estar por ahí. Se me hace. Como extranjera o algo así. ¡Gracias! Gracias por ver el video.